El grupo terrorista Estado Islámico ha reivindicado la autoría del atentado del sábado en el Ministerio de Comunicaciones de Afganistán, en Kabul, en el que murieron siete personas. A través de su agencia de noticias oficial, el grupo afirma que detonó explosivos cerca del edificio y posteriormente accedió al ministerio donde atacó a las fuerzas de seguridad afganas con pistolas y granadas de mano durante varias horas. Los tres atacantes, cuatro civiles y tres policías perdieron la vida en el suceso en el que otras ocho personas resultaron heridas.